La vocación en la parroquia para mí es el lugar propicio donde un alma que está llamada a consagrarse al Señor crece de modo orgánico y de modo natural. Estar abierto a las necesidades de la parroquia en cada momento, pues aquí en la parroquia de origen ayudaba al altar siendo monaguillo, también he estado como monitor del junior y ayudando en la recogida de alimentos de Cáritas y ahora en la parroquia de Guadalupe, pues básicamente es la misma, estar abierto a lo que me pide el párroco. Como una llamada de Dios a poder vivir el amor que Dios me tiene, esta relación unitiva con Él, con los hermanos de aquí de la cañada y poder ir creciendo cada día más en esta relación. Reforzando cualquier actividad, ya sea pastoral, ya sea espiritual, ya sea de caridad, que se haga falta, que sea preciso, porque el sacerdocio es eso, servir a los demás, pero estando disponible para todo, en todo momento y para todas las personas que lo puedan necesitar, que necesiten cualquier cosa. Mi vocación en la parroquia la vivo intentando entregarme lo mejor posible. Somos parroquia en salida, ir al encuentro de aquellos que están en la parroquia y aquellos que no están tanto en la parroquia. Y luego empapándome mucho de mi párroco de pastoral, intento ser testimonio de ese Cristo vivo que nos quiere vivos que tanto anuncia el Papa.